¿Cómo se puede? Entonces, esta parte que creo es como el espejito que brilla mucho, los jóvenes se pueden ir mucho con esta finta y esto es lo que creo que tenemos que hacer, hacerles ver a los jóvenes que hay otro camino que se puede tener y con buen éxito y no estar metidos en una actividad que a lo mejor a la vuelta de uno o tres años ya vas a perder lo que tenías, porque no es muy estable que digamos dedicarse a esos oficios. Yo pienso que hay muchas, pero una de ellas es el camino que yo conocí, o sea, dedicarte a la ciencia o dedicarte a desarrollarte en una actividad que tú tengas las facilidades y que la puedas hacer muy bien, porque el problema que pasa con nuestra gente y no nomás en Sinaloa, en todas partes es que si yo me dedico a hacer algo que no me gusta, no lo voy a hacer muy bien que digamos, pero si yo me dedico a hacer una área de investigación y tengo cierta facilidad, pues me voy a desarrollar en ella y yo soy un optimista de que el que lo hace bien, tarde o temprano se va a quedar bien acomodado y le va a ir bien, entonces a pesar de los pesares este país nos da esa oportunidad, no es sencillo, hay mucha competencia, yo lo sé, pero yo hasta ahorita todos mis egresados que son buenos alumnos terminan trabajando y son buenos investigadores o buenos profesores, entonces este, con todo y las dificultades que hay, el que rinde bien, el que tiene la vocación encuentra el camino, pues desafortunadamente nuestros paisanos en el resto del país a veces si nos miran con esos ojos que usted acaba de mencionar, o sea, le ven a uno placas de Sinaloa, llega uno a Jalisco o algún lado y sí, sí hay ese resquemor o esa sospecha, pero como lo dice el propio Ferrus a veces, oye, pues tenemos que dar a entender al resto de nuestros paisanos que en Sinaloa hay gente de paz, hay gente sana, hay gente que estamos trabajando y que no estamos metidos en eso y yo creo que en eso puede hacer mucho el colegio y mucho nuestra plantilla académica en todo el estado, de que pues que no, no estamos todos haciendo esa actividad, al revés, yo creo que hay una minoría ahí metida, pero no por esa minoría nos van a poner el estigma a todo el estado.